El caso de Yed Miré está relacionado justamente con un aporte que en su comunidad se está acordando en estos momentos. Algunos están dispuestos a pagarlos, otros no están dispuestos a pagarlos porque justamente son personas que solamente ganan salario mínimo o ganan la pensión que se les da a los adultos mayores y a los jubilados y se les hace difícil crear un fondo de un dólar, de dos dólares o de tres dólares para poder hacer reparaciones mayores. Entonces ella nos explica que en una reunión que se hizo a la que ella no estuvo presente, se llegó a tomar la decisión que las personas debían de pagar tres dólares los treinta de cada mes y que a cuatro apartamentos cuyos propietarios no estaban en condiciones de asumir esa responsabilidad, se le exoneró para pagar solamente un dólar. Y la pregunta que ella hace es si esa decisión fue tomada en asamblea y además de eso si existe alguna manera en que esta medida sea justamente lo que decía Yelicta, sustentable en el tiempo. Vamos a darle entonces la respuesta a Yelmiré y vamos a decirle a Yelmiré que un tema es la parte legal y otro tema es el tema de solidaridad y el tema de la decisión que cada comunidad puede tomar con algunos de sus miembros. Existe una norma legal y es la obligación de todos de contribuir con los gastos comunes para evitar la ruina funcional de los inmuebles, que ya la estamos viendo en este momento y que me atrevo a pensar y a decir que a raíz del suceso de Estados Unidos, el edificio de Champlain Tower en Southside, todos estamos viendo puertas adentro, todos estamos haciendo inspecciones, todos estamos haciendo revisiones de nuestras paredes, sobre todo de aquellos inmuebles que tienen más de 40 años, como sería el edificio donde vive la vecina que nos escribe, que vive en el 23 de enero. Entonces todos tenemos la responsabilidad de contribuir con que esa vivienda en nuestra casa no se caiga, porque nuestras viviendas no son legos, no son piecitas de legos que uno pueda sacar y volver a reparar y volver a meter, porque la estructura y el mantenimiento de todo el edificio también depende de nuestro propio mantenimiento. Entonces hay una obligación que debe ser cumplida y además eso que sigue al inmueble. Si la persona no paga y se va, vende, se muere, esa deuda sigue al inmueble. Entonces una decisión pudiera ser que el aporte se le incluya a la persona, pero que justamente no se le cobre y se establezca después una suerte de convenio de pago para que de acuerdo a su propio propósito, o sea, ese dólar que ella va a pagar vaya abonando de esa deuda que tiene. Y así el resto de los vecinos no tendría que asumir el cargo de esa persona. Esto pudiera ser una alternativa. Pero también la otra alternativa es que pudieran establecerse gastos para un grupo de propietarios y para otro no, como sería, por ejemplo, en este caso de Yentiré. Pero el tema es que todos tienen que estar de acuerdo, o al menos el 75% de los propietarios tienen que estar de acuerdo en asumir esos gastos como comunes. Es decir, asumir los gastos de aquellos cuatro propietarios que no pueden pagar, asumirlos como comunes. Existen esas dos vías y esas dos alternativas. Lo importante es que haya participación entre los copropietarios, que se comunique lo que se está haciendo, que tomen decisiones, así sean, conversaciones muy acaloradas, pero que al final lleguemos a un acuerdo. Y yo creo que sí podemos llegar. Y tal y como dice Yelicta, la parafraseo totalmente, cada edificio es diferente, cada condominio tiene una realidad diferente. El tema es que todos sepamos cómo llegar a ese acuerdo final. ¿Y va a haber un grupo disidente? Sí, va a haber un grupo disidente. Si necesitamos el 75%, habrá un 25% que no está de acuerdo. Y de una forma democrática tendrá que aceptar esta decisión, si ha sido tomada conforme a lo que establece el documento del condominio, conforme a lo que dice la ley, y no ha sido tomada con abuso de derechos. Porque si alguna de esas tres elementos forma parte de esta decisión o de esta asamblea, pues le queda a disposición del vecino disidente la acción por impugnación de esta asamblea y de esta acta de asamblea por no haber cubierto los requerimientos de ley. Entonces, ya miré, creo que vale la pena conversar. Estamos en momentos muy difíciles, en momentos en los cuales la solidaridad es la única forma de poder resolver conflictos que nos son comunes y tenemos que apelar a ellos. Pero esta solidaridad dentro del marco legal. Así que ojalá esta conversación pueda servir de sugerencia, de consejo, no solamente para ti, para poder entender el momento que se está viviendo en tu edificio, sino también para los propietarios. Porque en ocasiones, no voy a decir que todas, a veces esas personas que ganan salario mínimo pues tienen ingresos de otras vías, tienen familiares que viven fuera a quien podemos nosotros contactar y con quien podemos conversar para que le brinden el apoyo a ese familiar que en muchos casos, por ser personas de la tercera edad, no se atreven a pedir ayuda. Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claro. Las personas de la tercera edad difícilmente piden colaboración y piden ayuda. Así que nosotros tenemos que estar presos, a motivarlos y a estar con ellos. Y también quiero decir, a propósito de esto de la tercera edad, quiero invitarlos a que mañana sintonicen este programa porque vamos a tener unas invitadas muy especiales. Ellas tienen un emprendimiento que se llama Hijo en Adopción y donde ellas prestan ayuda y prestan el servicio a las personas de la tercera edad. Perdón, se llama mi hijo suplente, disculpen el deslate. Se llama mi hijo suplente y ellas cuentan cómo ellos prestan atención a las personas de la tercera edad. Bueno, de esta manera damos respuesta al caso de Yermire. Y vamos a, bueno, Yermire está en sintonía a través de una de las redes sociales y queremos decirle que este video queda grabado en el canal de YouTube. Yo voy a encargarme de hacérselo llegar personalmente para que pueda tener la respuesta a su inquietud. ¡Gracias!